El día de hoy se reunieron en la CGT y se configuró un nuevo triunvirato, por un lado ese es el ámbito nacional y por el ámbito internacional también tenemos las actualidades de lo que está pasando en Bolivia si hay un paro nacional, así que bueno vamos a empezar con todo. Sí, empezando entonces con lo de la CGT que tuvo su congreso que definió sus autoridades para el periodo de cuatro años que le sigue, más de 2.000 congresales de 230 gremios se juntaron esta tarde en Parque Norte a definir quiénes son los nuevos miembros del triunvirato que va a ser la Secretaría General de la CGT. Sí, exactamente. En la conformación obviamente se afianzan dos puestos o dos sillas que ya estaban afianzadas como Héctor Daer que es perteneciente a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, FAPSA y también en la silla de Carlos Acuña sigue estando ahí en el triunvirato que es obviamente perteneciente al Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio. En ese caso también hay un nuevo integrante, si esa es la novedad de este triunvirato que es Pablo Moyano, sigue perteneciente al Sindicato de Choferes de Camiones y esa es la novedad que fue un candidato impulsado sobre todo por los sectores populares. Bien, también entre las novedades que va a tener este triunvirato debemos decir que se empieza a afianzar lo que va a ser la ley de cupo femenino, se aumentarán ocho secretarías nuevas y cada secretaría está a cargo de un gremio y aparte cada gremio deberá asignar un delegado varón y un delegado mujer. Es indistinto cuando sean las asambleas si va el varón o la mujer pero sí se tiene que asegurar que el total de los asambleístas esté conformado por un 33% de mujeres. Eso ya lo habíamos hablado, ya habíamos tenido una entrevista con una dirigente sindical y que estaba en discusión y obviamente ganó la propuesta de las personas con más poder dentro de lo que es la esfera sindical. Las trabajadoras feministas van a seguir impulsando obviamente su propuesta de una mejor formulación del cupo femenino. Bien, podría llegarse un común de lo que se busca de esta nueva CGT, de esta nueva central de los trabajadores, es que más que un pacto de convivencia entre los diferentes gremios va a haber realmente un programa de lucha pensando en los trabajadores y trabajadoras. Vamos a presentar a nuestro entrevistado el día de hoy. Estamos con Lautaro Fernández Celén. Él es de Radiográfica y estuvo hoy presente en lo que fue la asamblea de la CGT. Lautaro, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Lautaro? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, preguntarte cómo fue el clima de hoy en este Congreso de los trabajadores y trabajadoras. Fue muy importante un Congreso que tiene un tinte histórico porque hace realmente muchos años que no encontrábamos una CGT en la cual se reunieran todos los sindicatos confederados. Siempre, por alguna razón u otra, vertientes, sectores, organizaciones sindicales no se veían representadas por decisión propia o ajena, por desacuerdos políticos, por desacuerdos gremiales. En este caso hubo 1.808 congresales habilitados para votar que emitieron su voto. Obviamente la ganadora fue la lista de unidad, la lista única azul y blanca que, como ustedes mencionaban, encabezan tanto Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano. Un triunvirato casi calcado al que se eligió el 22 de agosto de 2016. En aquel momento fue Daer, Acuña y Juan Carlos Smith, que pocos años después renunciaría a ese lugar, lo mismo que muchos otros dirigentes sindicales a sus lugares en el Consejo Directivo. En aquel momento, en aquel 2016, una buena parte de los sindicatos no participaron del Congreso de la CGT, no participaron de esa elección. En este caso sí, todos participaron excepto uno, que fue la UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales, que encabezara hace años el fallecido Momo Venegas. Pero la enorme mayoría de los gremios confederados fueron parte del Congreso y todas las vertientes internas, todas las corrientes sindicales que forman parte de la CGT, más allá de sus matices, tienen algún lugar en el Consejo Directivo que también, como decían, se ha extendido a 49 lugares. A más secretarías que se han desdoblado, que se han ampliado y que tendrá también el lugar que se terminó de definir hoy en Congreso Extraordinario por la mañana, del cambio estatutario para que tengan lugar las compañeras, tanto en esta doble línea que tendrá cada secretaría, como en la obligación de llegar a un 30% en cada una de las reuniones, en cada uno de los encuentros del Consejo. Bien, preguntarte también un poco sobre esta nueva conformación. Sí, hay puestos que se mantienen y hay puestos que, bueno, obviamente cambiaron. Esto cómo se lee en tensión, digamos, de la línea de fuerzas dentro de lo que es la Central General de Trabajadores. ¿Cuáles son las conformaciones políticas que se generan a partir de este nuevo triunvirato? A ver, las líneas principales en la previa de este Congreso tenían que ver con sostener a Héctor Daer como representación de los llamados independientes como grupo sindical del moyanismo, obviamente un peso específico muy poderoso y muy potente, con su frente sindical para el modelo nacional y obviamente muchos años de una potencia sindical muy grande. Y estaba la posibilidad de que Antonio Caló, secretario general de la UOM, tenga su lugar también en el triunvirato como representante de la Confederación de Gremios Industriales. Era realmente una apuesta, no solo por parte de la UOM, sino también de todos los gremios que representan a la industria, porque tenía que ver no solo con la particularidad, o sea, solo con la persona de Caló, sino sobre todo con una idea económica de representación de modelo de país dentro de la conducción de la CGT. Finalmente, esto no se dio así, estuvo Luis Barrio Nuevo y otros dirigentes trabajando para poder renovar la banca de Carlos Acuña, que finalmente fue así. Antonio Caló finalmente será secretario de Interior, lo cual es una posición importante, y así también se distribuyeron otras secretarías. Está dentro de la corriente federal de trabajadores una línea muy crítica, muy propositiva hacia el interior de la CGT, y hay también distintas orientaciones que deberán ir conformando sus líneas propias para llevarlas al debate, para tratar de esforzar a la CGT a una acción sindical potente. No es lo mismo estar adentro que afuera, parece algo obvio, pero hay que destacarlo, porque cada debate, cada plenario, cada reunión de consejo directivo va a tener mayor debate, mayor discusión, y se van a tratar de plantear líneas fuerza, líneas 6-7 puntos, 6-7 ejes, se están discutiendo entre los sectores, para poder tener no solo una respuesta ante momentos, ante situaciones, sino también una línea de acción, un modelo económico a proponer por parte de los trabajadores. Así que, se viene una CGT interesante. Para algunos, problemática, no por su unidad, sino por la heterogeneidad que presenta. Pero bueno, no es algo nuevo para el movimiento obrero, las distancias, los matices, y veremos cómo se resuelven. Lautaro, ya que estás hablando de la heterogeneidad en la conformación de esta CGT, preguntarte sobre los sectores que representaba Caló, si se verán incluidos, qué capacidad tendrán ellos en la toma de decisiones, y también preguntarte sobre los movimientos sociales, si podrán articular o no con esta CGT. Los movimientos sociales vienen hace ya varios años trabajando de cerca con la Confederación General del Trabajo, incluso fue parte de las especulaciones que exista una nueva secretaría, como la Secretaría de Economía Popular. Finalmente no se dio esto, no fue parte del cambio de estatuto, pero ya directamente el miércoles, el 17 de noviembre, van a marchar nuevamente en conjunto, como lo hicieron el 18 de octubre. Es decir, hay una alianza estratégica entre la CGT y los movimientos populares. No se vio materializada en lo institucional, pero sí políticamente está la intención de seguir trabajando. Por la parte de Antonio Caló, de los sindicatos industriales, de la Confederación de Sindicatos Industriales de la Argentina, de la cual quizás los más visibles, las caras más representativas son la UOM y el ESMATA, los mecánicos, hay una intención de trabajar en conjunto e ir fortaleciendo esas líneas de desarrollo económico, de producción y trabajo, de poner en función la unidad de los trabajadores industriales, de las pymes, de las medianas empresas, de aquellas que generan mayor cantidad de empleo en el país y que tienen una representatividad sindical también muy grande. Así que son todos debates que se deberán ir saldando con el correr del tiempo que viene. Ojalá, como decíamos recién, en unidad lo más duradera posible. Bien, preguntarte también en relación a lo que va a pasar el domingo, si se hizo, y teniendo en cuenta que hay dos años del actual gobierno, ¿qué se manifestó a partir de esta nueva conformación del triunvirato, si hubo alguna decisión en particular con respecto al gobierno actual? El respaldo, el respaldo al gobierno, al frente de todos, una, digamos, evitar la confusión, ha sido una de las frases más fuertes, el hecho de que haya críticas, que haya diferencias, aún incluso desde varios discursos pidiendo protagonismo político de la organización sindical, pero sin desviarse, sabiendo quién está enfrente, sabiendo que se plantea desde el lugar de la oposición la reforma laboral, la quita de indemnizaciones, la quita y la privatización de obras sociales, la flexibilización de los convenios colectivos, ir contra la ley de contratos de trabajo, ir contra la ley de asociaciones sindicales, teniendo en cuenta todo ese panorama y conociendo bien a quién está del otro lado, se convocó a votar bien, es decir, a votar al frente de todos el próximo domingo y a seguir respaldando un gobierno que es la única salida, que es la única opción en este caso. Obviamente, llevando críticas, llevando propuestas, siendo parte y queriendo ser parte de las decisiones económicas, pero inevitablemente dentro del frente de todos. Lautaro, ya para finalizar, recién cuando presentábamos el tema decíamos que hay como una especie de pacto de convivencia, pero como que el desafío sería poder armar un programa en conjunto de todos los trabajadores y trabajaduras. ¿Cuáles te parecen que son puntos infaltables en este programa? Creo que allí la defensa de las leyes y el modelo sindical argentino, mencionaba Héctor Daer en su discurso la ley de contratos de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la defensa de las obras sociales, la defensa de los convenios colectivos de trabajo, evitar muchas de las líneas de la oposición que tenían que ver con la quita de indemnizaciones, es decir, defender los derechos laborales conquistados. Por otra parte, avanzar hacia un modelo de producción y de desarrollo del mercado interno. El 18 de octubre la consigna era desarrollo, producción y trabajo. Entonces, ¿cómo involucrar la fuerza sindical, la fuerza de los trabajadores con las fuerzas productivas? Después, obviamente, la participación sindical en las decisiones políticas, la participación sindical en las medidas que tengan que ver con generar empleo, de ser parte de las decisiones. Creo que por ahí andan las distintas prácticas. Obviamente, el respeto a la voluntad sindical por parte de las instituciones del Estado para que sigan acompañando los procesos de elecciones libres y de representación. Así que son líneas bastante generales y los debates irán sobre las líneas un poco más finas, sobre cómo defender el salario, cómo mejorarlo, cómo evitar el aumento de precios, cómo generar una economía que beneficie a los trabajadores y que no beneficie a los monopolios. Lautaro, te agradecemos muchísimo por la comunicación y nos veremos el domingo en la cobertura especial de Radio Gráfica y Barricada TV. Ahí estaremos. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasó entonces Lautaro Fernández Selén, de Radio Gráfica, que nos comentó un poco lo que fue esta nueva formación del triunvirato y la asamblea de la Central General de Trabajadores. Nosotros nos vamos a un corte y seguimos con más Noticiero Popular.